Te podías presentar antes de empezar con las preguntas, ¿te podías presentar? Bueno, yo creo que... En fin, soy Nolín, tengo 24 años, vivo en Malambo, y soy maquero profesional. Vale. Vamos a ver si... Veo que la red ahora te va mucho mejor, ¿vale? Intentamos hacer la pregunta para no perder el hilo, y ya luego ya todo aquel que quiera preguntar ya entrará. ¿Tú qué te consideras, gay, homosexual o bisexual? Ah, no, yo soy transexual. Ah, vale, pero eres transexual. Sí. ¿Cuándo te diste cuenta que eras trans? ¿Cuándo te das cuenta? Ah, desde hace mucho, porque me sentí atraído por los chicos, hace mucho. Siempre he nacido con ese afán de ser mujer, siempre me he sentido mujer. Siempre estás desde la cuna, ¿no? Desde nada, desde que empezaste a darte cuenta de tu... Porque hasta incluso mi madre me ha estado diciendo que de pequeño estaba jugando siempre con muñecas y siempre estaba entre mis primas y mis hermanas. Nunca estaba con los chicos. Sí. Pero tú crees que... ¿Y cómo lo recibieron de la familia? ¿Lo aceptaron? ¿Lo entendieron? Fue la parte más difícil, ¿sabes? Fue la parte más difícil porque lo único que me importa normalmente es que mi familia me acepte. Si la gente de fuera no me quiere así, I don't care, ¿sabes? Me importa que mi familia me acepte. Y eso fue un trabajo muy duro. Hasta ahora no todos lo han aceptado, sí. Pero por... ¿Te gustaría explicarlo o es una cosa que no...? Normalmente es muy duro, ¿sabes? Porque te miran como un bicho raro, te miran en plan... ¿Y este por qué ha salido así? Te juzgan. La gente te mira más y te hace a un lado en la familia. Siempre convocan reuniones. Oh, no, ¿por qué lo otro? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué has publicado alguna foto que a algún familiar no le ha gustado? Que sí, los disfrutos de los papás, de mamá y todo eso. Ha sido muy, como que muy duro trabajar para tratar de convencerles que se te acepte en la familia. Y ese ha sido uno de mis grandes problemas y lo sigues siendo hasta ahora, de hecho. O sea, hasta hoy en día lo sigues sufriendo, ¿no? Sí, sobre todo en la calle porque mi familia casi la mayor parte ya lo ha aceptado. Vale. En general, lo que has dicho antes, la sociedad ahí, cuando vas en la calle y sales, ¿cómo reacciona la gente sobre ese tema? ¿Cómo reaccionas? La gente sigue... son muy primitivas, ¿sabes? Todavía tienen eso de que cuando te miran andar por la calle y dicen ¿Y este? ¿Qué va puesto? ¿Por qué se pinta así? ¿Por qué lleva una peluca? ¿Por qué lo otro? O sea, tiene muchos prejuicios, ¿sabes? Aún se te juzga, aún te miran raro, como si fueses un bicho raro. Y sinceramente, esa es la parte que a mí no me interesa porque yo salgo en la calle y como me da la regala, la gana. Y no me importa quién le va a decir. Me parece bien. Sí, perfecto. Sí, sí, sí. Es una pena, ¿no? Lo que te estaba comentando antes, es una pena, la verdad, que a día de hoy nosotros, si nos dicen nuestros abuelos en teatral, pero nosotros los jóvenes que seguimos esos caminos, me parece que tenemos que luchar, aunque tengamos que hacerlo directo 20 veces para que se acabe eso, lo haremos. Estaremos llamando 20, 30 a la vez que haga falta para que te escuchemos, ¿no? No nos cansaremos de hacer lo que haga falta para que, para erradicar, para erradicar por completo todo eso. Eso que a día de hoy sigo sin entender por qué es problema, ¿no? Cada uno hace lo que quiere con su vida y siente lo que quiere con su vida y estamos cansados. ¿Consideras que los, te consideras, o en tu caso, sois competencia para, para las mujeres en general, o sois competencia ahí en la sociedad, o cómo? ¡Oh, cr... ¡Oh, cr... Perdonadme a todas las que estáis en el direct mirando, comentando, apoyando, y es más aconsejando, pero sí, yo me considero muchísima competencia para muchas mujeres, muchísimas. ¡Wow! Sí, estoy hablando de mí. No me importa a las otras personas, pero estoy hablando de mí. Sí, sé que soy muy competitiva para muchas mujeres. Me parece bien, positivismo siempre, y me parece bien que lo digas abiertamente, no escondes nada. Es ser segura, ¿no? Seguro. ¿Vale? You have to be honest. Está bien, me parece bien, me parece todo perfecto. Bueno, digamos que, ¿alguna vez le has quitado, le has quitado un novio a una chica? ¡Wow! ¿Cómo pasó? ¡Wow! ¿Cómo pasó? Y muchas de las veces también le he levantado a algún novio o algún marido, a alguna mujer o a alguna chica. Y luego, cuando tú ves eso, ¿cómo te sientes? Te da como una adrenalina. It makes you feel powerful, ¿sabes? Te hace sentirte poderosa. O sea, que hay muchas chicas que andan en la calle minimizándote, insultándote, humillándote, pero luego detrás no sabe que eres la que le come a su marido o a su novio ya. ¡Wow! ¡Wow! ¿Y qué opinas que muchos países africanos condenan la homosexualidad, lo que es LGTB? ¿Por qué lo condenan? ¿Por qué a día de hoy se sigue condenando eso? No sé, es un poquito de explicar, pero yo pienso que es más acerca de lo que es homofobia interiorizada, porque la gente no termina de aceptar que yo no me pertenezco a nadie, a nadie. O sea, con mi vida hago lo que me da la gana y no hay nadie que te pueda juzgar a Dios. El ser humano no tiene por qué juzgar, tomar decisiones sobre las vidas de otra gente, si no puede dar la vida a otra persona. Exacto, sí, sí. Vale, me parece perfecto. ¿Por qué crees que muchos hombres rechazan la homosexualidad? ¿Por qué es como que un tema tabú? Le dices a un gay o a alguien, o sea, a un transexual le viene hoy, qué guapo, ya lo toma en la defensiva, se asusta y te aparta, en plan, no me vengas aquí, quítate. O sea, ¿por qué crees que no hace esa reacción? No sé, a mí me es difícil explicar eso, porque yo no lo he vivido todavía. En mi familia no hay hombres que tratan así a los gays o a las trans o a lo que sea, pero yo más pienso que lo hacen para, qué sé yo, mantener, es para, como lo suelen decir, tienen una frase ahí que es en plan, y para, no me viene ahora. Poner un escudo a la barrera. Sí, pero yo lo siento que es por orgullo, es por orgullo, lo hacen por orgullo, para mantener su hombría alta. ¿Dónde, hablando de eso, dónde te verías más libre? ¿Fuera de Guinea o, o sea, digamos, fuera de Guinea, España, o sea, lo que es Europa, América, o en Guinea? ¿Dónde te ves más libre para disfrutar más abiertamente, no, lo que es ser transexual? Normalmente, Francia, si no Francia, Italia, porque son los países de mis sueños. Pero a mí me encanta estar en mi país, a mí, bueno, ya he sufrido el bullying, maltrato y todo lo otro, pero la mayor parte de la población ya me ha aceptado así. Los malos tratos son los que me han hecho hoy en día estar y ser lo que soy. Ahora, sinceramente, ¿tú crees que en Guinea hay más gays de lo que se ve? ¿Tú crees que por miedo, por la vergüenza, no saben? ¿Tú crees que hay más gays? Hay muchísimos. Los que están por salir, los que están saliendo, los que aún no han salido. Y hay más bisexuales que no tienen más gays, más bisexuales. No termino de llamarles bisexuales, solamente que no saben, o sea, no han encontrado todavía su sexualidad, no se han definido todavía, son normalmente gays, solamente que no lo han descubierto del todo. Si camuflan, oh, no, yo tengo chica, oh, no, yo tengo chica, pero en cuanto ven a un gay o una maricona, o una transexual, o lo que sea, en la calle, te llama, te pide tu número, que dais, y así, lo que sea. En este país, les hay un montón. Si empiezo a citar nombres aquí, se va a liar para el aso. Better shut up my mouth. No, 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 no hay que decir nombres, no hay que decir nombres, no. No, desde luego que no, porque estoy viendo en el directo también. Ah, que están en el directo, los estás viendo. Hay muchos. Ya, I can see them. Wow, 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 no diga el nombre, no diga el nombre. Vamos a tener la intimidad aquí, privacidad. Ya. ¿Preguntaban si tomas hormonas, si tomas algo? ¿Algo? Ah, molesta la red. Pienes que tiene unos efectos secundarios malísimos, no, todavía no. Seguramente lo preguntan por la voz, no, la voz la tengo natural. Y mucha gente también se pregunta, vale, ¿por qué a veces el trans se quiere superar, quiere sobrepasar más a la mujer en el sentido de sentirse o expresarse más su lado feminismo, más que una mujer, digamos, ¿no? Bueno, sí, normalmente hay muchísima competencia entre las transexuales y las mujeres. Pero normalmente ganan las mujeres modernas. Las mujeres modernas somos nosotras las transexuales. ¿Por qué? Porque estamos más, como más... Ya, perdonad por las que estáis en el video, pero lo tengo que decir. Tenemos el chip como más explosivo, somos más chispas, ¿sabes? Hacemos lo que queremos, cuándo, cómo, dónde y con quién queremos. Y no hay nadie que nos parte. Nadie. ¿Por qué? Porque tenemos... Es like, piensa como un hombre y actúa como una mujer. Preguntan por aquí si tienes alguna organización o asociación para apoyaros, para... ¿Cómo seguir para apoyaros vuestro movimiento? ¿Tienes asociación? ¿Tienes asociación? Normalmente no, no tenemos... No tenéis. Pero estamos trabajando con ello. Tenemos colaboración de la Embajada de América, apoyo de la Embajada de España también. Sí, también tenemos el apoyo de la FUNU, de hecho. Perfecto. Vale, cuéntanos. ¿A qué te dedicas exactamente? Soy maquilladora profesional. Me encanta la belleza, el esteticismo, la moda y sí. Hace mucho que me dedico al mundo del maquillaje. Pienso que es por el mero hecho de haber crecido entre chicas, entre mujeres. Y me he visto en la obligación de querer verlas siempre bellas. Y eso me ha empujado al mundo de la estética. O sea, estudié maquillaje en Ghana unos seis meses. Sí. Sí, un curso. Y aunque no llegué a terminarlo, pero ahora vivo de ello. Trabajo de lo que es el maquillaje, ¿sabes? No, porque estoy leyendo muchas que dicen que te maquillas, haces maquillaje bastante... O sea, mucho mejor que a muchas mujeres. O sea, más que algunas aquí que lo haces muy bien. Gracias. Ya. Vivo de eso. Y todos los días trato de superarme y perfeccionarlo para que así pueda seguir siendo imagen para mucha gente. Dicen, no sé si es verdad, que lo que a veces se hace, los trans, los trans, lo que hacen es... ¿Cómo lo puedo explicar para que...? Es una cosa que se escuchaba mucho por el anguema, ¿eh? Lo digo por lo que yo escuchaba mucho en el anguema. Para que la gente, los trans, chachina, tal, tal, iban a una discoteca y daban chavalitas a los pavos, en plan de que tienes que ir con él esta noche. Es mentira eso, ¿no? La cosa no funciona así, ¿no? Se las obliga y se las pone una pistola que tiene que hacerlo sí o sí. No. Una propuesta que se te pone y tú aceptas si quieres. Si no, no pasa nada. Bien. Puedo venir y eres una chica bonita y guapa y tal, y como sabréis todos aquí, nosotros los, por así decirlo, las mariconas, tenemos contactos en todas partes. Puede ser de quien sea, de lo otro, no voy a mencionar. ¿Nombres ni categorías? No, no. Bien. No, no. Sí. Yo puedo tener un amigo X que me haya visto andar con una chavalita, una chica o quien sea, y me diga, mira, me gusta esta chavalita y yo quiero que me la pases por tal, tal cosa y yo te doy tal, tal, tal cosa. La cosa funciona así, hasta los hombres lo hacen. No es solamente nosotros las trans. Bueno, esta mañana he despertado, he escuchado un audio, ¿vale? Tengo que decir, se escuchan nombres. Diciendo, intentando entender que haciendo este directo, hablando contigo, dándote más voz, dándote más pie, es provocar que mucha gente, muchos jóvenes salgan, acaben como tú. Y la verdad que me ha dado pereza contestarle porque me ha parecido tan inhumano que ayer que se siga diciendo eso, ¿tú qué crees? Pero esos comentarios los sufres, supongo que los sufres a diario, o los puedes sufrir a menudo, ¿no? Pensamientos así. Ya, lo sufro, pero tiene una respuesta, y su respuesta es, con dos palabras, homofobia interiorizada. Perfecto, bien dicho. Preguntaba José, ¿hay alguna institución que os apoye? Una institución de Guinea Ecuatorial. Perdona que lo diga, pero la única institución que apoye un poquito, yo pienso que va a ser ahí la familia, pero no del todo. Porque ni la escuela, ni la iglesia, ni el, no. En todas partes sufrimos bullying. Vale, vale, vale. A ver, Díez, ¿crees que será posible un cambio en la mentalidad de los guineanos? ¿Crees que será posible? Yo espero que sí. Sí, la verdad es que sí. No, no me habría gustado decir esto, pero lo voy a decir. Hay un, como un borrador, sí, hay un borrador, porque se están haciendo como unas leyes para poder aceptar la parte homosexual, o sea, los homosexuales aquí en Guinea, está todavía como un borrador, pero ese tema se va a tocar. Tarde o temprano la gente nos va a tener que aceptar, sí o sí. Sí, y no sé si quiere decir algo más a los espectadores, que la verdad es que están, les estás cayendo muy bien, ¿eh? Sí que tengo un mensaje, sobre todo para los chicos, para los hombres, para los varones, que van de... Vale, te escuchamos. Que van de yo, no, ya, para los chicos que van de yo, no soy de esos, yo, no, no, no me da ese rollo, yo, soy varón, yo voy a mantener mi hombría. O sea, quiero dejarles un mensaje, ¿ah? Cuando realmente quieres hacer algo, lo haces y cuando realmente no lo quieres hacer, no lo harás. Que no vayan por la calle insultando, humillando, haciéndose sentirse hombre. Cuando detrás, cuando detrás, en la oscuridad, cuando me vean pasar, sí, cuando me vean pasar, me hagan, pues, en la oscuridad. Eso no es ser hombre, hombre es dar la cara, ¿eh? Eso va para todos nosotros, dar la cara, dejar de hacer cosas de mujeres, hacer, cotillear en plan... O sea, tiran la piedra y luego esconden la mano, like. Si te gusta algo, si te gusta alguien, no tiene por qué haber barreras, ¿ah? Si tu familia o tus amigos no han terminado de aceptar que eres gay o lo que sea, Ah, nosotros no tenemos la culpa. Yo no, no tenemos la culpa. Yo, por lo menos, ya sé quién soy, ya sé realmente de qué lado estoy, ya sé realmente mi orientación sexual, ya sé quién quiero ser. Solo necesito que otras personas decidan por mí. So, para esos hombres que me están escuchando, quitar la cara, por el amor de Dios, y dejar de... Porque ahora mismo, si te envío a todos los mensajes, hay muchos anónimos. La mayoría son chicos. Me gustaría conocerte, me gustas, y lo otro, y lo otro. Bueno, antes de todo, si te gustaría presentarte, porque la gente no sabe con quién estoy hablando, no sé. Yo me llamo Estefan, y soy de Madrid. Soy mitad, bueno, soy ecuato-guineano, por decirlo así. Vale. No, estamos tratando aquí, en general, en nuestra sociedad, aquí, de los guineanos en España, o los que te rodean, los guineanos. Ya sabemos que el tema de la homosexualidad, los gays, es debate en todos los países. Quien diga que no, miente. Una curiosidad que tiene la gente, es ser gay o homosexual o bisexual, es algo que se nace con ellos o uno lo hace. O sea, ¿cómo funciona eso? A ver, sobre esa pregunta, sobre esa pregunta yo te contesto desde mi persona, ¿vale? Yo no sé los otros. Exacto, sí, sí, tú mismo. Oh my gosh, espera, espera, perdón, es que no sé qué le pasa a este puto móvil. A ver, sobre mi persona, yo considero que es algo que una persona nace con ellos, ¿sabes? Tú naces siendo gay, tú no eliges ser gay, tú no coges de la noche a mañana y dices, hoy quiero ser gay. No, tú naces con ellos. Simplemente que entiendo que hay mucha gente que le cueste salir del amario más que a otros, ¿sabes? Hay otra gente que, dependiendo de la familia y del entorno que haya crecido, pues, prefiere seguir escondido, tener una relación con una mujer para evitar un rechazo y aparentar en público, ¿sabes? No todo el mundo, no todo el mundo, o sea, no todo el mundo tiene este apoyo familiar, ni tiene, ni tiene esa voluntad, o sea, una voluntad, esa voluntad, esa valentía, por decirlo así, ¿sabes? En plan, que te levantas y dices, bueno, hoy quiero salir del amario, quiero que todo el mundo sepa que a mí soy bisexual, soy gay, no sé qué. Y sin importar, simplemente que yo creo que la gente tiene que esconderse por el miedo, del rechazo, sí. El rechazo de la gente que te rodean y de la gente que te rodean en la sociedad que tú vives, ¿sabes? Exacto, sí. Entonces, dentro de lo que nos engloba todo lo que es el grupo de LGTB, ¿cómo te consideraría? ¿Cómo te consideraría? ¿Es un gay? Sí, yo soy gay, sí. Vale. Y a mí, simplemente... Sí, dime, dime. No, dime, dime. ¿Y a mí? O sea, y a mí me da igual, o sea, me da igual la opinión de otra gente, o sea, uno tiene que ser feliz, o sea, consigo mismo, ¿sabes? Uno tiene que tener sus propios valores. Yo no puedo coger y fingir ser una cosa que no soy para caerle bien a la gente o arreglar a la gente, ¿sabes? Sí, eso es, sí, sí. Vale. Entonces, digamos que tú ya naciste, ¿no? Te diste cuenta. ¿Cuándo te das cuenta que...? Pues yo me doy cuenta, a ver, yo me doy cuenta a los 17 años, ¿vale? A los 17 años me doy cuenta en plan... Bueno, desde pequeño y supongo que uno se sentía... Pero tal vez en ese momento tú no sabes el significado de ser gay. Simplemente que, claro, tú... Yo a los 17 años me daba cuenta que, pues, me gustaba estar más con tíos, o sea, me gustaban los tíos. O sea, yo tenía muchas amigas, pero no me atraían sexualmente. Simplemente las tenía ahí en plan... En plan como amistad, ¿sabes? Pero en cambio con los tíos, pues, yo me sentía como más atraído sexualmente, por decirlo así. Vale, vale, vale. Entonces, ya, como tú has dicho, eso se nace. Eso que van diciendo que es una enfermedad, tú lo hacen, eso es mentira. A ver, no pueden decir que la homosexualidad es una enfermedad porque no está científicamente demostrado y nunca se va a demostrar que sea una enfermedad ser homosexual. La persona que me demuestre a mí que ser homosexual es una enfermedad, que me lo demuestre. Porque hasta hoy en día no está demostrado científicamente que la homosexualidad sea una enfermedad. Vale, y el tema familiar, amistad, ¿cómo...? A ver, el tema... ¿Lo tomaron así un poco, lo aceptaron enseguida o tuvieron que...? A ver, en el tema amistad, la verdad, yo desde muy pequeño, como yo llevo aquí desde muy pequeño, nunca ha sido algo en plan... Claro que me daba vergüenza antes, o sea, yo andaba con chicos y medianos y demás, me daba vergüenza. De hecho, yo he tenido relaciones con mujeres, pero no es en plan, no ha sido obligado, no ha sido una cosa obligada, en plan, tienes que estar con una mujer, no sé, que simplemente que yo sentía que en este momento para descubrirme a mí mismo tenía que experimentar y ver si de verdad me atraían sexualmente las mujeres, o sea, los hombres. Entonces, yo tuve relaciones con mujeres y no fue algo que me... no fue algo en plan... no me llenó, por decirlo así, ¿sabes? Y sobre las amistades, pues, nunca me ha dado vergüenza decir a mis amistades que yo fuera gay. Simplemente que, claro, si yo te digo que soy gay y veo que tienes un cambio hacia mi persona, por decirte lo que yo siento o por lo que soy, pues yo cojo directamente y te elimino como amistad, ¿sabes? Exacto, sí, me parece perfecto. Entonces, tú tuviste que pasar un proceso de... ¿cómo lo digo a la gente? ¿Quién fue la primera persona que tú dijiste, mira, te tengo que confesar o me está pasando eso o quiero abrirme? Si te soy sincero, si te soy sincero, nunca he tenido que decir a nadie en plan, like, en plan, oye, joder, tío, estoy pasando por ese proceso y tal, no sé qué, no. Simplemente que la noche de la mañana yo cogí y me levanté y empecé a tener nuevas amistades y a moverme en otro círculo, dejar un poco apartado del círculo africano, por decirlo así. Sí. Y nada, y empecé a experimentar y a salir de fiesta y conocer más y ver lo que es el significado, o sea, lo que sería nuestra comunidad, por decirlo así, en plan, en el aspecto ese de juntarte con gente, en plan, o sea, que te sientas identificado con ellos. ¿Pero tú crees que la homosexualidad actualmente sigue siendo un problema, un problema en esta sociedad actualmente, después de tantos años? A ver, yo creo que sí, sigue siendo un problema, a ver, como un problema como tal, no, pero yo creo que sí, en plan, en esa sociedad que vivimos tanto como sea en Europa, África y demás, no puedes coger, hay lugares donde tú puedes ir siendo gay, no puedes llegar a un pueblo, es como, te doy un ejemplo de un trabajo, tú no puedes ir, cuando tú vas a tu trabajo, lo primero que tú vas, tú no vas a avisar a tus compañeros, hola, soy gay, no. Entonces, tú primero cuando llegas a un sitio, tú analizas a la gente que tienes a tu alrededor, para abrirte, o sea, para abrirte, abrirte hacia ellos, ¿sabes? Sí. Pero yo considero, a ver, que sea un problema, yo creo que más que nada es una, es hipocresía, ¿sabes? Yo considero más que es hipocresía porque en el mundo, o sea, aquí ahora mismo yo lo que me he dado cuenta, o lo que me llevo dando cuenta hace años, es, si tú tienes dinero, o tú te dedicas a una cosa, en plan, si tú eres famoso, o tienes plata, o tienes dinero, y es reconocido ser gay no es malo, o sea, es como que tú no estás haciendo nada malo, ¿sabes? Y hay mucha gente hipócrita, y hay mucha gente hipócrita que dicen, like, es que yo no podría tener un amigo como gay, yo no podría tener un amigo gay, yo no podría tener un hijo gay, yo no podría tener, ¿sabes? Pero, ¿qué pasa con esa gente? Yo digo, si a mí no me gusta, a mí, por ejemplo, digamos, tú tienes un local, por decirlo así, ¿vale? Tienes un local, y tú me caes mal, yo no podría ir a tu local, jamás iría, invertí ni un céntimo en tu local, porque tú me caes mal. Entonces, mi pregunta es, like, si tú te consideras una persona homófoba y no te gustan los gays, ¿qué haces tanto vistiendo cosas de gays? Porque, a ver, está con nosotros, está abiertamente, o sea, todo el mundo sabe que las marcas, las marcas grandes del mercado, de las firmas grandes, son de hombres gays. Armani es gay, Gucci es gay, Doge and Gabbana son gays, o sea, Louis Vuitton, o sea, todos esos son gays. Entonces, en el momento que tú me dices, yo soy homófobo, hijo, no te pongas cosas de, cosas, productos de un gay, o sea, yo creo que es hipocresía, más que nada es hipocresía, y es por miedo a conocer cosas nuevas. ¿Has estado en Guinea Ecuatorial? ¿Conoces Guinea? ¿Has estado? Sí, he estado en Guinea unas cuantas veces. ¿Y cómo reacciona la gente en Guinea Ecuatorial? ¿Cómo reacciona ahí? ¿Tú vas en Los Ángeles, vas en Languema? A ver, te voy a hablar desde mi persona, te voy a hablar desde mi persona, ¿vale? Siempre de tu experiencia, claro, no puedes confinar. Bueno, yo he estado en Guinea, mi primera vez en Guinea fue en 2014, mi primer viaje a Guinea fue en 2014, y la verdad que yo iba con mucho miedo por todo lo que ya había escuchado desde que yo era pequeño y desde que iba al internado. Que si eres gay en Guinea te pegan, te maltratan, no sé qué. Esto yo no lo sé, a mí no me ha pasado, ¿vale? A mí no me ha pasado, yo no puedo decir que he ido y me han dado una golpiza y demás, a mí no me ha pasado. Y la verdad que yo las veces que he ido, de todos los viajes que he ido a Guinea, yo me he sentido muy cómodo, y yo creo que también depende del entorno con el que tú te juntas, ¿sabes? Eso sí, la gente te mira, hay gente que te mira en plan como, ¿sabes? Te mira en plan como, ¿sabes? Y otros que no disimulan y te dicen, eres gay, te preguntan, o sea, te lo dicen así, porque yo entiendo que es nuestro país y demás, y no todo el mundo tiene una manera educada o una mente abierta de preguntar las cosas, ¿sabes? Pero la verdad yo nunca he sentido ni rechazo, ni me han insultado, y si me han insultado tal vez lo habrán hecho a mis espaldas, pero delante de mí nadie me ha dicho nada. Entonces, no sé, no puedo opinar más sobre ese tema. ¿Por qué cuando, por ejemplo, de chico a chico, tú y yo, tú me dices, por ejemplo, qué guapo estás, me llamas cariño, o a otro chico, ¿por qué ese chico ya piensa que ya estás ligando directamente? ¿Por qué se siente como que...? Porque es que lo que pasa con esa clase de gente, son gente que sufren, o sea, que tienen, o sea, les falta amor en la vida, o sea, les falta amor en sus vidas. Entonces, al decirle en plan nene, o cariño, o papi, y le hablas así, piensan que tú ya estás ya ligando con él, ¿sabes? Son gente en plan que necesitan amor, están a falta de amor. Joder, directamente. Claro, porque es que si a mí me dices, a mí si me dices nene, yo no tengo por qué pensar que, joder, ese tío me ha dicho nene, joder, me la quiere meter ya, no, ¿sabes? Entonces no tiene nada que ver. Es que son gente, son gente que no tienen, o sea, que les falta amor en la vida, les falta amor, no tienen amor, no tienen amor. Tienen a pensar que, y le dices papi, o le dices a una chica, oye nena, tal, le dices eso, uy, no, y este man ya me quiere follar, no. Es que también depende, depende, por ejemplo, los latinos usan mucho la expresión esta, usan mucho la expresión de papi, nene, cariño, bebé, entonces yo que se depende. Una vez salió que dijo, una señora, ¿eh? Dijo, a ver, señora que dijo que a los homosexuales hay que obligarles a tener hijos a la fuerza. ¿Por qué? Y que, o sea, tener el hijo que va a ser, te va a dejar, va a ser que seas menos gay o seas más gay. Yo creo que es una tontería, es una gilipollez. Es como una lesbiana que tú coges y te acuestas con ella o te obligan a acostarte con ella o la fuerzan. ¿Qué pasa? Que por arriba de este niño ella va a dejar a ser lesbiana. No va a dejar a ser lesbiana, va a seguir siendo lesbiana. O sea, que es una tontería. Yo creo que es una tontería. Vale. Preguntaban también si... ¿Por qué, por qué, por qué los latinos? Si tienes guineanos guapos. No, porque es que los guineanos son, o sea, los guineanos la verdad son un poco socitos, los guineanos son un poco socios en este aspecto. A mí me gusta más los latinos porque son más calientes, son más en plan, aparte de calientes, son gente que no les da vergüenza decir lo que son, ¿sabes? En plan, yo he estado con latinos que son bisexuales y lo dicen claramente, yo soy bisexual y han tenido novias y demás, pero el guineano, ¿qué pasa? El guineano solo quiere estar acostándose contigo a escondidas. Ahí en plan, ¿sabes? A lo mejor porque son reservados. No son reservados porque tienen pareja, tienen mujer o tienen novia, entonces van haciendo cosas de que no, te como aquí a escondidas, quedamos en el hotel. No, 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 mi amor, no. Yo con los guineanos en otro aspecto, en plan otra cosa, si es otra cosa, en plan otro tema de qué tal, pues sí, a mí ya me da igual, pero relación y demás, yo no quiero guineanos. ¡Wow! No nos pones en buen sitio, ¿eh? Pero si yo os confío, os confío a los guineanos. Hay guineanos guapos, como mi amigo Julio. Hay guineanos muy guapos, la verdad, pero no sé. Es que los guineanos tienen depresión poyal. Depresión poyal nunca. Dime, dime, dime. ¿Qué significa eso? En plan que quieren pasarlo bien con un tío a escondidas, pero en público no te pueden coger en plan, es mi novio, soy B y K, tal, no sé qué, no. Ellos solo quieren en plan que cuando estás en la discoteca, tú estás en tu esquina, yo estoy en mi esquina, y nos vamos y vamos mirando ahí, hablando con los ojos. No, mi amor. ¿Qué? ¿Te gusta grano? ¿Te gusta directo? Claro, porque si, escúchame, mi amor, a ver, yo, yo soy una persona que yo me quiero un montón, entonces, tú te crees que yo teniendo todo este cuerpo, parte de mí, no, ¿por qué? O sea, tú tienes que salir conmigo todo lo contrario, orgulloso, de la mano, cogiéndome ahí, lucirme en toda la discoteca, y si no, pues, hijo, solo nos usamos para lo que nos usamos. Y fin. Dicen que cuántos guineanos han caído, o sea, con cuántos guineanos has estado. Dios mío, no puedo decir, es mucho, es una lista incontable, hasta con los padres de muchos que están aquí, seguro. ¡Oh! ¿Pero qué pasó hoy? Aquí hay muchas cosas, aquí hay muchas cosas, haz de hall, haz revolucionado el chat, y los chicos ya no comentan, los chicos ya no comentan, solo comentan las chicas. Porque muchos te conocen, si no hace falta. ¡Oh! ¡Oh! Yo respeto la privacidad de la gente, pero, pero es que no sé qué, también, yo creo que también, o sea, yo, de ser una, o sea, debemos de ser un poco malos a veces, porque hay muchos tíos que se pasan, ¿sabes? Exacto. Tú no puedes venir, tú no puedes venir aquí en privado en mi DM, halagarme, o sea, decirme barbaridades, que si no sé qué, que si me gusta, te gusto, que si no sé qué, que si lo otro. Y luego cuando me ves en la calle, cuando vas con tu novia, no me puedes decir ni hola. A ver, por decirme hola, tu mujer no va a sospechar, o tu novia no va a sospechar que tú me has ligado, o me estés hablando. Pero, ¿sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? También las mujeres son celosas. Aunque saben que yo no soy, aunque saben que yo no soy gen y para nada me atrean los hombres, si ven una actitud de uno, de hoy, ¿qué tal? Sonrisas van a pensar, uy. O sea, no tienen esa plena seguridad. No tiene por qué. A ver, no tiene por qué, porque yo tengo amigos heterosexuales guineanos, guineanos, que con sus novias, al principio, yo qué sé, no nos dábamos y demás, y yo los veía y les jodían, o sea, cogía y le hacía broma a mis amigos. Que tú pienses o estés insegura que tu marido, tal vez, o tu novio, le vayan los rabos, pues, eso no es cosa mía. Oh. Claro. Una persona tiene que estar segura de la pareja que tiene. En el momento que tú piensas que porque tu novio trata con un gay, es porque también, o vaya con hombres, hija, es porque tú sabes que lo que tienes en casa, tienes otra señora en casa, ¿sabes? Vale. Siempre, el otro día subí, no sé si viste el vídeo de, de Tatina Suárez. Sí, lo vi. Que dice que, que dejen de hacer entrevistas a Beyoncé, que si la quieren entrevistar que la paguen, que ella aquí es guapa, etcétera, etcétera. Luego ese vídeo se subió, se subió en, se subió en Facebook, y leí un comentario que casi me da algo, ¿no? Que dice, yo no sé por qué, nueve años de embarazo para que me salga una cosa así. ¿Qué piensas sobre esos comentarios tan insultos? A mí, sinceramente a mí, no, o sea, si es de mi persona, si es hacia mí, me daría igual, ¿sabes? Porque yo tengo el cariño de las personas que tengo que tener cariño. Pero de gente que piensan así, son la gente que luego sufren, en plan, que luego le salen de todo, por decirlo así, ¿sabes? Luego le salen de todo. Tú no puedes coger y decir a una persona, nueve meses de embarazo para que me salga esto. A ver, para empezar no es esto, es un ser humano. Para empezar, es una persona. Para empezar, es paisano o hermano de alguien, o sea, ¿sabes? Entonces, no sé que la gente, lo que está diciendo, la gente es muy radical a veces hablando, ¿sabes? Hay formas y formas de hablar o puede decir en plan, joder, ¿por qué hace esto? ¿Por qué dice esto? ¿Por qué habla así? Pero decir esto, cuando ya dices esto a una persona, a ver, esto lo decimos a un móvil, a un vaso, yo qué sé, que hay gente que no sé, hay gente que no sé, ¿alguien así importante de Guinea ha caído? Como se dice en Guinea, Pez Gordo. Yo no hablo de politique. Bueno, ¿algún cantante, bueno, político, algún cantante o alguien importante así conocido? Conocido en la sociedad ecuato-guineana, sí, como uno o seis. Joder, añambe. ¿Quién es? Te puedo dar números, pero no te puedo decir, no te puedo decir, no te puedo decir nombres, ni qué son, si son bubis, con vean, los bonetes están, no te lo puedo decir. No, 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 no pasa nada. No, 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 Gracias por ver el video.